Fui para la bodega y empecé a sacar todos los equipos que he acumulado durante todos estos años, un poco de aparatos sintetizadores, máquinas de ritmo, cámaras de reverb, un montón de corotos que estaban cogiendo polvo en el cuarto y con ellos decidimos armar y darle vida a esta canción de una manera orgánica, aunque muy electrónica, muy sintética. La verdad es que desde que me mandaron la canción me gustó muchísimo, es la primera vez que la escuché. Quisimos invitarla para ser parte de una canción un poquito diferente a lo que hacemos todos los días, tiene también una vocación y una nostalgia que tiene que ver con esos instrumentos, con esos recuerdos y con esas canciones y con esas ideas y con esos sonidos y con esos estilos que cada uno de esos instrumentos representa. Entonces reunirlos, conectarlos, hacerlos funcionar en armonía y en sincronía, es algo para mí muy especial, que visita un rincón de mi música que no visito todos los días. Lo que se va y no vuelve al corazón, se le va olvidando, lo que se va no vuelve al corazón, y aunque duera perderte no hay razón, pa' que sigamos juntos y el amor se desvanece. Estamos tratando de coger los detalles de cada instrumento, los momenticos que de alguna u otra forma afinan o que le dan color a cada momento de la canción. Toda esa carpintería que hace el músico para construir una canción. Y bueno, es definitivamente alguien encantador y que estoy muy contenta de poder aportar en su música y de formar parte de su historia.